¡Lanzamiento! Pero tengo, contra ti que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto, donde has caído y arrepiéntete Y haz las primeras obras Vuelve tu primer amor, recuerda donde has caído Vuelve tu primer amor, recuerda donde has caído No te alejes de Dios, vuelve a Jesucristo No te alejes de Dios, vuelve a Jesucristo No te alejes de Dios, Él te sigue amando No te alejes de Dios, vuelve a Jesucristo Con amor eterno, Él te sigue amando Con amor eterno, Él nos sigue amando Vuelve a Jesucristo, Él te sigue amando Vuelve a Jesucristo, Él te está esperando Vuelve a Jesucristo, Él te sigue amando Vuelve a Jesucristo, Él te está esperando Amigo, amiga, porque te has alejado de Dios Vuelve a Jesucristo Él te sigue amando, aunque le has fallado Él está pendiente de ti Vuelve a Jesucristo, Él te ama Palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba Vuelve a Jesucristo, Él te sigue amando Vuelve a Jesucristo, Él te sigue amando No te alejes de Dios, vuelve a Jesucristo Vuelve a Jesucristo, Él te sigue amando 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 Vuelve a Jesucristo, Él te está esperando Vuelve a Jesucristo, Él te sigue amando No te alejes de Dios, vuelve a Jesucristo, Él te sigue amando No te alejes de Dios, vuelve a Jesucristo No te alejes de Dios, Él te sigue amando Vuelve a Jesucristo, Él te sigue amando Vámanes hermanos, amigos Sigamos alabando al Señor, Dios Todopoderoso Hasta que Cristo venga Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda Más tenga vida eterna Solo en Cristo Jesús hay esperanza Hay vida y salvación para ti Para tu alma Vuelve a los pies del Señor ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor!